Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Alcalde sacó la ambulancia del taller para tirarla en otro lado y no para repararla. La administración municipal anterior mandaron a reparar una unidad de bomberos municipales del municipio de Monjas, Jalapa. Sin embargo, al nunca repararla, el nuevo alcalde ordenó que la unidad se sacara del taller y hoy se encuentra sin funcionar en la parte trasera de la subestación de bomberos municipales. Al hablar al respecto con Saúl Escalante, alcalde municipal de Monjas, esto fue lo que dijo. Todavía no la tenemos en la estación de bomberos, porque la ambulancia la dejaron en abandono por cuatro o seis años y solo nomás está, les puedo decir, como le llamamos, la carrocería o el casparacho, como dicen en otras palabras. No tiene motor, no tiene pieza, o sea, está totalmente destruida. Entonces, estamos verificando si podemos levantarla, repararla, si el costo no se nos eleva mucho, si nos conviene arreglarla o mejor no nos conviene arreglarla. Porque no estuviera abandonada en un taller en donde tal vez lo fuera a causar algún costo más grande a un futuro, mejor se llevó para tenerla ahí como evidencia, en el lugar donde tiene ella tendría que estar. ¿En dónde está esta unidad? En el cuerpo de bomberos, en la subestación de bomberos, ahí se encuentra.